Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess Más cerca de todo, más cerca de ti Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2024, una fecha para recordar y ya vamos a hablar de ello. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales, mi cuenta de X, antiguo Twitter es arroba Jair Cuba, la cuenta del programa es arroba frente a frente 9, también tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424 2323228, 0424 2323228 y les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche puede ver en reposición de nuevo frente a frente, referencia informativa de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV y por supuesto disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV Hoy vamos a, a través de la ventaja que nos ofrece esta plataforma Zoom, vamos a hacer contacto con un viejo amigo, amigo de muchos años, el doctor Pedro Mosqueda Pedro Mosqueda fue dos veces diputado a la, con el antiguo Congreso de la República, eh, ha sido dirigente político y en la actualidad, bueno, se ha dedicado a escribir crónicas, pero está muy actualizado con el tema político, aun cuando, de acuerdo a lo que tengo entendido, no tiene militancia en este momento, solo, eso lo responderá él en esta entrevista con Pedro. Bueno, vamos a analizar, eh, la situación, su perspectiva, él está en la ciudad de Maracay y es interesante conocer todos estos días con estos programas que hemos venido realizando, hemos visto distintas visiones y eso es bien importante porque creo que suma un poquito en la búsqueda de un entendimiento y una salida a esta difícil situación que está planteada en el país con motivo de las recientes elecciones donde ustedes y nosotros sabemos que las cosas no han quedaron claras y lamentablemente un sector, bueno, insiste en manejar las cosas como realmente no deben manejarse, pero bueno, eso forma parte de la situación que se nos ha venido presentando en el país. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, un problemita aquí de luz, me está llegando, ok, está bien, excelente, aquí me está ayudando mi esposa, como haré esto, aquí en la casa, los rayos de sol a veces amanece más temprano. Bueno, me disculpan ustedes, bueno, les hablé de que hoy es 11 de septiembre, fecha emblemática, 11 de septiembre, un 11 de septiembre derrumbaron las torres gemelas, algo increíble en la historia de la humanidad y toda la consecuencia y todo lo que ocurrió. Yo podría decir, mis queridos amigos, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, yo podría decir, mis amigos, que hubo un antes y un después en la era contemporánea, porque a partir de ese momento, después surgió una contaminación vía ántrax y, bueno, el fundamentalismo siempre poniendo la guinda en el pastel, pero a partir de ese momento comenzaron a desatarse las alertas naranjas, murió muchísima gente, un saldo muy lamentable, pero de verdad muy lamentable el ocurrido en esos días y a partir de ese momento Estados Unidos comenzó a implementar unas medidas de seguridad bastante severas, que afectaron en gran escala a la inmigración, sobre todo a la inmigración hispana. Bueno, ahora el sitio donde estaban las torres gemelas se llama la zona cero, allí hay un tributo a los bomberos y a los rescatistas y a la gente que murió inocentemente. Hacemos votos porque una situación de esta no vuelva a repetirse de ninguna manera. Imagínense ustedes lo vulnerables que somos, lo vulnerables que somos, que la nación más poderosa del mundo fue víctima de una situación como esta la ocurrida en el 11 de septiembre. Y también un 11 de septiembre, mis amigos, fue la toma del Palacio de la Moneda el día del derrocamiento del presidente Salvador Allende en el Palacio de la Moneda en Chile. Otro ejercicio de cruel toma, gorilato, como lo llaman en el sur, un golpe militar cruento, sanguinario, que derrocó el gobierno del presidente Salvador Allende. Ya quedado para la historia, el análisis de toda esta situación. Y bueno, y quedan testimonios gráficos, incluso uno de ellos, el presidente Allende, con un fusil y un casco, él mismo defendiendo la integridad, la conformación de su gobierno. Bueno, de eso ya hace unos cuantos años. Y es otro hecho, otro suceso que queda para la conmemoración, pero una situación de esas no debe repetirse. Los golpes de Estado y uno que tiene convicción demócrata y formación demócrata tienen que rechazar primero la violencia y después la toma violenta del poder, como también tiene que rechazar las arbitrariedades, el ventajismo y el irrespeto a la voluntad de la gente. Bien, mis amigos, ya nos dice Antonio Abrantes que ha hecho contacto con Pedro Mosqueda ahí en la ciudad de Maracay. Entonces lo que nos resta es hacer una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente y al regreso vamos a iniciar esta conversación, a ver cómo están viendo las cosas allá en la ciudad Jardín, en el estado de Aragua. Usted no se mueva de su televisor porque en instantes volvemos a estar juntos. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter. Además de eso, con reposición esta noche a las 8 de la noche, como todos ustedes saben, y disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Tal como les dije en el segmento anterior, hoy voy a comentar con un antiguo amigo, para no decir viejo amigo. Se trata de Pedro Mosqueda, abogado, libre pensador y además un cronista de verdad muy agradable. Ahí en boxeoplus.com publicamos una crónica de esos domingos culturales. Con Pedro, bueno, Pedro ha estado en la arena política durante mucho tiempo. Y con Pedro es interesante también conocer la perspectiva que tiene con relación a las cosas que están ocurriendo en el país. Como les dije anteriormente, está en el estado Aragua, en la ciudad de Maracay. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Buen día, con alegría, hermano. Bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es una buena señal. Pedro, bueno, entrando en materia de una vez, ¿tú te imaginabas que Venezuela le iba a tocar a la sociedad venezolana, mejor dicho, una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento a raíz del hecho electoral? Bueno, estamos hablando del 28 para acá. Así es. Bueno, tú sabes que hablar como esos jugadores de caballo, los de la hípica, que el siguiente vieron clarito cuál era el caballo que iba a ganar. Claro. Por lo que dicen, yo lo dije. Exacto. No quiero caer en eso, pero sí estaba cantado que los resultados no los iban a aceptar, porque está en los ADNs de los aliados del gobierno. Por supuesto, eso ya el gobierno lo copió completo. Está en sus ADN no entregar el poder. No se les pasa por la mente entregar el poder. Es una gente que vino para quedarse a la brava. Hay que agotar todas las vías que se puedan y hacer todos los esfuerzos que se puedan para convencerlos que evitemos un choque de trenes. Pero no hace fácil, porque fíjate que los radicales al final terminaron también adoptando la ruta electoral. Y con el mismo resultado de siempre, pues no hubo forma de lograr una alternabilidad democrática y pacífica. Y estamos en estas circunstancias ya vistas por todos, públicas y notorias. Sí, pero fíjate, con relación al resultado, como tú dijiste, bueno, estaba cantado, todo indicaba que iba a ser así. Pero cuando yo te pregunto si te imaginabas que el país iba a transitar por esta ruta, es por todo lo que se ha atravesado. Una vez producida aquel anuncio que dio Elvis Amoroso la noche del 28 de julio, al día siguiente la proclamación, la actividad en el TSJ y todo lo que ha pasado en el país. Porque, a fin de cuentas, en plena época de vacaciones se ha vivido una etapa muy difícil, bueno, por lo menos en la Gran Caracas. No sé cómo se ha percibido allá en el estado de Aragua, donde tú estás. La gente lo ha asumido con rabia, pero al mismo tiempo con discreción. Incluso me da la impresión que la oposición no tenía un plan B. O sea, porque incluso lo que vimos por televisión esa noche, el derribo de las estatuas, quema el caucho, las protestas que se escenificaron esa noche, estoy seguro, convencido que no las propició la oposición. Fueron espontáneas, sí, fue dibujo libre. Entonces, no había un plan B. Había una ilusión, una esperanza que el gobierno acatara los resultados. Porque, al fin y al cabo, todo estaba inscrito dentro del acuerdo de Barbados. O sea, hacer una elección competitiva y había unos compromisos de lado y lado que se fueron cumpliendo desde el mismo momento en que liberaron a Alex Sack. Los gringos fueron facilitando, también fueron bajando la presión a las acciones económicas. Y, por otro lado, el gobierno también fue cediendo y aceptó las primarias. O sea, parecía que íbamos a una ruta democrática en paz competitiva. Y, sí, en todo momento se acarició la ilusión que se iba a cobrar, pues. Y de allí que, pues, no hubo un plan B. La gente lo ha tomado con mucha rabia, pero al mismo tiempo con discreción. Pues, vamos a ver qué pasa. Y ya han estado dando esto más al campo internacional que a la misma presión interna. Ahora, ¿discreción o resignación? No, yo no creo que haya resignación. Estamos montados en un barril de pólvora que tiene una mecha ahí encendida. Esto es un lío muy grande. Esto es un lío muy grande. Y creo que Petro y Lula, que son vecinos, además políticos veteranos, avesados, están conscientes de que esto puede terminar en un choque de trenes, para no usar otra palabra. Pero estamos montados en un gran problema. Y ojalá todas las partes involucradas, empezando por el actor principal que es el gobierno, ojalá esto se pueda dirimir de una manera civilizada. Porque, al final, todas las partes se sientan, tiempos después, con 300 mil muertos de lado y lado. Y con un lisiado y con todas las... Igualmente. Entonces, lo que se puede hacer por ahora, y en eso anda mucha gente tratando de ayudar. Ahora, Pedro, fíjate, cuando tú hablas de que la oposición no tenía un plan B, esa oposición que polarizó con el gobierno, ¿tú te refieres, en ese plan B, también a la falta de entendimiento en una hipotética transición? Bueno, yo me refiero a tener a la gente movilizada, porque si tú ganas, si tú ganas, tienes que estar preparado para cobrar. Y para cobrar, hay que tirar a la gente a la calle. Y la verdad, esa respuesta no la tuvimos. Ni la hemos tenido todavía. Pero ¿no crees que eso tenga que ver también? Porque no se habló oportunamente tampoco con el gobierno con relación a una transición, o no hubo esa posibilidad también, porque eso también es factible, ¿no? Y ahora el gobierno no tiene ningún interés en conversar con nadie. No, lo que pasa es que apostamos todo a la ruta democrática, y confiando en que el interlocutor no era un interlocutor válido que jugaba limpio. Esa es la verdad. Nunca se le pasó, a lo mejor María Corina lo sabía, pero a la plataforma unitaria no se le pasó por la cabeza un plan B. Y María Corina, que es la lideresa, por lo visto, como que tampoco. Porque no, no, no. La respuesta ha sido una respuesta intermitente, espasmódica. Bueno, pero es que es muy difícil. En este marco de cosas es muy difícil también. Sí. No sé, yo creo que el mismo domingo 28, a medianoche, había que tensar la cuerda. Con los costos que sea, pero tú tienes que estar preparado para cobrar, ¿no? No estábamos preparados para cobrar, ciertamente. Ahora, bueno, fíjate, visto los hechos, ha transcurrido un mes y ¿qué? Ocho días, diez días. Visto los hechos, pero ahora hay el otro ingrediente, que el candidato, el mundo González Urrutia, ha solicitado asilo político en España. Se ha ido del país. No sé si le otorgaron el asilo, si va a estar allí de ilustre vistante. No lo sabemos. Por cierto, que la Cámara de Representantes de España está discutiendo si el reconocimiento, que o no sería vinculante directamente con el jefe del gobierno español, que es Pedro Sánchez, tomaría su decisión. Pero bueno, lo cierto del caso es que esta situación de Edmundo, ¿tú crees que complica el panorama de la oposición o era necesario que González Urrutia se resguardara? Había que resguardarlo, por razones humanas y políticas. Él es una pieza demasiado importante, voy a usar la palabra de moda, él tiene una legitimidad de origen y esa llave hay que cuidarla. Y luego a él como persona, pues, señor mayor, que demasiado ha dado. Él hizo una tapa, sí, de la victoria. El típico héroe accidental, una tapa que ayudó demasiado. Y algo sabe él, porque es un hombre que no ha estado en la vida política activa, pero sí en la vida política como intelectual, como diplomático. Y algo sabe él que esto está muy mal, Jairo. Esto no termina bien. Nosotros nos hemos comprado todas las barajitas para un gran lío. Y hay gente de lado y lado que está dispuesta en el gobierno y también en la oposición que está dispuesta a jugársela. Y cuando lo de la oposición... Esos son los radicales. Sí, sí, sí. Pero tengo que hacer una pausa para continuar y que pueda desarrollar mejor. Y al regreso vamos a desarrollar este tema. Y yo te preguntaba también, aparte de la situación personal de González Urrutia, te preguntaba si desde el punto estratégico se puede jugar mejor en este tablero tan complejo. Y como tú lo dices, un tablero donde el país se ha comprado todas las barajitas, ¿no? Quisiera que habláramos de eso al regreso de esta pausa. Mis amigos, estamos conversando con el abogado Pedro Mosqueda. Está en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Un estado circunvecino, además con mucho afecto para ese estado. Con mis padres, mis padres harabueños. Una breve pausa, mis queridos amigos. Ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV, canal 9 de Inter. También esta noche, a las 8 de la noche, en reposición, puede ver de nuevo esta entrevista con el abogado Pedro Mosqueda. Abogado y libre pensador. Bueno, ya lo está exponiendo en esta conversación que tenemos. Y también en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Aprovechamos para hacer la invitación cordial a que se suscriba a nuestro canal YouTube. Pedro, bueno, todas las barajitas del álbum, entonces, las tiene Venezuela. De un álbum que tú no ves bien. Ahora, el hecho de que González Urrutia esté en el país facilita la estrategia de la oposición en esa lucha de aquí al 10 de enero, porque mucha gente también da esto por concluido y resulta que todavía queda un trecho largo de aquí al 10 de enero, que es la fecha en la cual se juramenta el nuevo presidente de la República. Aquí hay un detalle, una variable, vamos a decir así, que es que María Corina no es Guaidó. O sea, esta tipa juega duro. Qué bueno, qué bueno eso que está diciendo, ¿no? Sí, Guaidó fue un héroe accidental, un tipo allí que por las circunstancias lo llevaron donde estuvo y él nunca supo que estuvo allí donde estuvo. Pero esta señora sí es una líder, es una persona que tiene vocación de entrar a la historia, está montada. Ella quiere, ella quiere, de verdad, ella quiere cobrar y tiene gente. O sea, no es paja. O sea, lo de ella ya está, ella está legitimada. Esa elección legitimó al señor Edmundo en el sentido, como candidato, por el hizo presidente y tiene las llaves por la legitimidad de origen. Pero ella tiene el liderazgo real, nada que no se sepa, nada nuevo. Y el gobierno sabe la capacidad de determinación que ella tiene. Esa variable cuenta y ese apoyo internacional que tiene también. Y yo pienso que aquí estamos empezando, esto está empezando. Pero fíjate, ya que tú tocaste el tema de Guaidó, más apoyo internacional del que tuvo Guaidó, yo creo que en este momento ese apoyo que tuvo Guaidó no lo tiene la oposición venezolana en la cantidad de países. Y fíjate que ese barco terminó naufragando. Era un tipo que no tenía nada en la bola. Ahora esta señora sí tiene en la bola. Ya lo ha demostrado. Nos guste o no nos guste, ella tiene en la bola. Y el gobierno lo sabe. El gobierno la ve con respeto, con preocupación y no la pierde de vista. Por eso es que tú ves el carómetro de todos ellos, no desde el 28, desde mucho antes. El carómetro de todos ellos es un carómetro que no es el mismo. Desde que María Corina se empoderó en las primarias y después de las primarias y luego después del 28, el carómetro del gobierno no es el mismo. Ellos lucen disparatados, descolocados, no son coherentes, juegan rudo, amenazan, pero perdieron todo el sentido de la perspectiva política. Se han peleado con todo el mundo. Ha faltado que peleen entre ellos y cuidado si eso está ocurriendo. Ellos no la tienen fácil. Esto no está... Este juego está empezando. Y no lo digo con alegría, pues. Porque es un juego que está empezando y lo que promete es unos innings muy rudos. para desgracia de todos. De todos, de ellos y de nosotros también, porque esto termina muy mal siempre. Puede terminar en un escenario de violencia. Total. Eso va para allá. La verdad, y es lamentable, porque la provocación... Cuando alguien se encarama de esa manera en el poder y se lo quiere agarrar así, pues no sé si puedo usar la palabra, me disculpan a lo arrecho. Es muy difícil que eso termine bien, porque también del otro lado juegan. Y eso, como lo dije ya, lo saben los vecinos. Eso lo sabe Lula, lo sabe Petro, lo sabe López... Bueno, fíjate una cosa, Pedro, ya que hablamos del tema internacional, lo sabe Petro, lo sabe Lula, lo sabe Boric, lo sabe López Obrador. Pero Lula se pronunció, Petro se pronunció y la famosa reunión, incluyendo a López Obrador con Maduro, que sepamos, no se realizó. Entonces eso es stand-by también en medio de esta olla en punto de ebullición. Sí, bueno, y fíjate que Petro siempre subraya, lo dijo en una oportunidad, no sé si lo has leído o lo escuchaste, dijo claramente, dijo, bueno, lo otro es la guerra. ¿Qué tipo de guerra? No sabemos, porque hay diferentes tipos de guerras, pero guerra. El gobierno no está dejando opciones, por cierto. O sea, la ruta electoral la dinamitó completa. O sea, yo no sé qué vamos a hacer si convocan ya unas elecciones, qué es lo que se va a hacer, pero la ruta electoral quedó dinamitada por completo. O sea, la parte del país, que es bien grande, por cierto, que creyó en la ruta electoral, la que le faltaba por incorporarse, se incorporó, esa parte del país ve con mucha duda la ruta electoral ya. Está dinamitada hoy, si no es la ruta electoral, ¿qué es? A esto agrégale, y hay que decirlo, todo hay que contarlo, a esto agrégale que el aliado de la oposición, los Estados Unidos, esos tipos aguantan callados, que van aguantando y van aguantando, pero uno de ellos lo dijo, no sé si es el vocero que tienen los Estados Unidos para estos asuntos de Venezuela, comentó, dijo que ya la paciencia se les estaba colmando. No sé qué quiso decir con eso, pero no se van a quedar tampoco con los brazos cruzados. Cosa que también, cosa que a mí no me alegra, porque saber que alguien de afuera tenga que entrar en la disputa interna, no es una cosa que nos debe llenar de orgullo, por cierto. Pero esos tipos también quieren entrar en este juego con todo, y las provocaciones que está montando el gobierno, de verdad, están conduciendo a lo peor. No sé si esto es correcto lo que estoy diciendo, pero la verdad que lo digo aquí con la mayor sinceridad. Y con preocupación. Esto no lo veo bien. Esto lo veo muy mal. ¿Tú no crees, Pedro, que en este marco de cosas, amigos, estamos conversando con el abogado Pedro Mosqueda? Tú fuiste diputado, Pedro, ¿no? Sí. Fuiste diputado al Congreso y a la legislatura. No, yo fui, en dos periodos fui al Congreso, uno como suplente y otro como titular, y estuve en el último periodo en el Parlamento Latinoamericano, en la elección del 98 quedé electo y estuve un año. El Parlamento, él fue y suelto todo y no le besé a ningún cargo. O sea que tienes experiencia parlamentaria. ¿Tú crees que el peso internacional termine haciendo al gobierno nuestro que por lo menos se siente a dialogar? Ellos hacen política cuando les da la gana. Ellos dialogan todo lo que sea, pero no para entregar. Eso lo han dicho claro. Ellos han dicho clarito que ellos salen de ahí a plomo. Lo dicen en privado y lo dicen también en público, al descapado. Lo dicen cada momento a plomo. Y, bueno, a lo mejor ese va a ser el final de todo esto. A plomo, no sé quién gana, pero por lo visto, esas son las opciones que están quedando lamentablemente. Son las opciones en la mesa. Por supuesto que conmigo que no cuenten, porque yo no sé manejar ni una fonda. Pero otros sí. Tú imagínate esa vaina. Pero mira, Pedro, tengo que hacer de nuevo la pausa. Te voy a dejar una inquietud para que también, porque yo sé que tú has estado preocupado por eso. ¿Tú crees que en un momento como esto también es la oportunidad propicia para que la oposición, las oposiciones, término que acuñó el gobierno también, se reagrupen en este interín de cosas? Creo que cabe perfectamente aquel término de que en la unión está la fuerza. Pero eso me lo vas a desarrollar al regreso de esta pausa. Mis amigos, conversamos en la mañana de hoy con Pedro Mosqueda, es diputado, abogado, libre, pensador. Se encuentra en la ciudad, donde reside en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua. Una breve pausa, mis queridos amigos. Ya estamos de nuevo juntos. La parte final de su programa Frente a Frente. Ya venimos. Ya de regreso, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter, 15 años, ya en pantalla. Y les recuerdo que esta noche a las 8 en reposición, programa que está saliendo de manera simultánea en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Conversamos, vamos a reanudar la conversación con Pedro Mosqueda, abogado, libre, pensador. Pedro, este es el momento propicio en medio de este mal picado, esta situación tan compleja como tú la estás relatando e incluso noto que tienes hasta preocupación por ello, como han preocupado muchísimos venezolanos también. ¿Tú crees que es el momento de una reunificación de la oposición? Porque en todo esto, uno ve que todo el mundo anda por su lado. ¿Tú crees que sea el momento de esa reagrupación? Porque a fin de cuentas, la vida continúa, ya se está anunciando que el próximo año hay elecciones regionales. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad y si crees realmente que eso es necesario? Bueno, primero, déjame hacer esta pequeña aclaratoria. A mí, de verdad que no deseo, o mejor dicho de otra manera, yo desearía que todo esto se resuelva pacíficamente, sin víctimas, sin destrozar al país, que nos recuperemos todos y que sea ganar, ganar. Te lo deseo de todo corazón. Eso por un lado. Ahora entro a responder la pregunta. Aquí, la que tiene la principal responsabilidad de convocar una gran alianza nacional es María Corina. indudablemente, es la líder. Y es el momento, es el momento. Yo creo que se le ha pasado tiempo. Ella tiene que convocar un gran frente a todos los factores, lo que les guste o lo que no les guste. No sé por qué no lo ha hecho. Aquí no hay chance para trincherarse y creer que ella sola puede porque no va a poder sola. Esto tiene que construir rápido un gran frente. No sé por qué no ha hecho ese llamado de convocar a todos. Desde los comeflores hasta los que andan heriendo a pólvora. A todo el mundo. Y exactamente es un gran frente nacional para movilizar pacíficamente a la población y para forzar al gobierno a un diálogo cívico donde todos quedemos bien parados. ¿Me entiendes? La lucha, es una pelea donde uno pretenda que va a acabar con el otro de manera definitiva. Eso no existe. Ni el gobierno va a acabar con la oposición de una manera definitiva ni la oposición va a acabar con el gobierno. Hay que darle unas salidas a la gente del PSV y a sus líderes principales para que convivan. Yo te hablaba de transición, Pedro, por eso yo te hablaba. Sí, dentro de este papel que tú estabas diciendo, se contempla el tema de la transición como tiene que ser en democracia. Es la idea que por eso se participó, por eso se fue a las elecciones, se presentó un candidato, se pegaron afiches. Ahora, ¿con qué sector de la oposición, Pedro? Pues fíjate, de eso, en todos estos análisis he entrevistado muchos amigos tuyos políticos todos estos días conociendo su opinión y todo el mundo aporta algo, ¿no? Y hoy contigo hemos abordado el tema de la unificación de la oposición que yo considero que tiene que ser tomado en cuenta. Ahora, ¿con qué sector sí y con qué sector no? No, yo creo que con todos. Aquí no hay que excluir a nadie. A nadie es a nadie. ¿Tú crees que si María Corina hace un llamado a una unificación se puede incorporar por lo menos José Brito, por ejemplo? Coño, es que... Me puse a pensar, ¿no? Yo no sé, yo creo que... Y el carómetro. Yo lo veo como muy intransigente, pero coño, Claudio Fermín sí, ¿me entiendes? Pero por supuesto. Pero bueno, José Brito... No, por supuesto, Claudio sí. Y Claudio sería una voz fundamental en esto. Pero tú has visto... Ojalá, ojalá y él acepte la convocatoria en primer lugar, ¿no? Pero, coño, es que ese señor yo lo escucho a veces y me parece más radical que Dios dado incluso. O sea, no necesita... No necesita... Con esa oposición, no. En el caso de él, coño, yo... José Cali, te hablo de Brito, pero hay otros factores. Este es Carri, por ejemplo. Sí. Este es Carri. Enrique Marquez, por supuesto... Marquez ha resultado... Coño, una revelación. Marquez resultó una gran revelación en estos tiempos. Después, el 28 incluso comunicó mejor que todos. Fue excelente. que bueno, la verdad que él... Creo yo que va a jugar un papel muy importante. Pero fíjate, por ejemplo, yo sí creo que Claudio Fermín sería una voz importante y por eso tengo pendiente con Claudio una conversación, pero hay factores que se desaparecieron y por lo menos Benjamín Raúceo se desapareció de un mensaje y más nunca supimos de él. Sí, por allí al... A Berrío, que es el asesor político de él. Estuvo muy... No, sí, también, claro, que es un gran frente, un gran frente. Y el otro es... Ceballos. Ceballos lo vi por ahí, sí, es un tipo que bueno, quedó muy... La impresión que tengo es que quedó muy traumatizado con la cárcel. Fue mucho tiempo preso y hay gente que no está preparada para eso. Sí, lo veo... Sí, nadie está preparado para eso, es cierto. Y el gobierno ha abusado de ese instrumento nefasto. Ok, mira, Pedro, fíjate, yo conversé el día lunes, yo entrevisté en Miami, también a través de esta plataforma Zoom, a Román Ibarra. Yo he entrevistado varias, y bueno, y la gente aprovecha para que la gente vea, los programas están ahí en el canal YouTube, y cada quien ha aportado una idea distinta. Román retomó el tema del diálogo, tú hablaste un poco de este diálogo, pero tú no tienes otra varita mágica para solucionar este problema, porque una cosa es que yo quiero bailar, yo quiero bailar con una dama y la dama no quiere bailar. Caramba, fíjate que el mundo fue el candidato ideal y es el hombre ideal. Fíjate que la carta del mundo es una carta que tiene mensaje en clave. Sí, yo creo que allí con él, él es un tipo clave para cualquier entendimiento. Y ayer Maduro le dio un trato respetuoso, civilizado, más allá que sea por estrategia, por aquello al puente de oro al vencido, que no lo considero que era un hombre vencido, todo lo contrario. Pero sí, pues Maduro tendió ayer un puente de oro también, como que copió lo de la carta. Eso es un regreso a la política. Pero es que fíjate, Pedro, eso puede, analizando aquí contigo, eso puede tener dos lecturas, por eso yo te hablaba al comienzo del tema de la transición. Eso puede tener dos lecturas. Una lectura es que a Maduro le es mucho más factible entenderse con González Urrutia que entenderse con la líder indiscutible de la oposición. Claro, y yo creo que María Corina en este momento no tiene ningún problema que González Urrutia no, no tiene ningún diálogo. Porque la líder de todo esto sigue siendo ella. Yo pienso que todavía hay chance, todavía hay chance de recoger los vidrios rotos de lado y lado. Si hay chance, esa oportunidad, siempre hay oportunidad para eso. Y por eso la política que es un invento de la civilización. Cinco mil años de civilización produjeron la política para evitar las guerras. Entonces, sí, yo creo que el mundo es un tipo que nos cayó del cielo, para todo, para todo y para todos. Yo creo que todavía ese juego por ahí está vivo. Maduro es también víctima de los radicales. Estoy seguro que hay un gancho salvaje que dejan que el tipo haga política porque él es un político. Yo pienso que ojalá Dios meta sus benditas manos y esto termine en un acuerdo de un gobierno de transición e incluso con Maduro de presidente como un gabinete de transición y para para bueno para convocar un nuevo CNE para convocar Ahora, cuando tú hablas cuando tú hablas de eso es porque tienes información al respecto. No, porque yo creo que si los demonios se desatan y creo que se van a desatar los demonios todavía esa barajita queda viva allí de la del de un acuerdo. yo creo que el gobierno lo que pasa es que ellos juegan mucho a la ellos fanfarronean juegan a tú sabes a sacar el pecho pero si ven que si ven una amenaza creíble ellos siempre cuando ellos ven una amenaza creíble se sientan y regreso al comienzo yo creo que esas amenazas creíbles van a venir sus rayos mayúsculas no lo deseo pero aquí vienen unas amenazas creíbles y y ojalá ellos en ese momento coño digan vamos a hablar pero ahora como ven que hay un reflujo que las convocatorias de Mara Corina cada vez son más pequeñas que el mundo se fue entonces bueno se alzan pero aquí que hay un poco gente jugando aquí está jugando un gentío y y el gobierno lo sabe por supuesto y en la medida que se pueda recoger coño a la gente que hace dibujo libre es importante recoger en el sentido en un sentido metafórico de la palabra que que se pueda regresar a la política que es lo que quiero decir pues la medida que que regresemos a la política todos en esa medida evitamos en este momento al gobierno porque la política supone el diálogo no pero pareciera que en este gobierno en este momento el gobierno tiene todas las fichas de su lado y no tiene mayor interés en convocar un diálogo fíjate que Maduro lo había dicho antes de las elecciones el 29 yo convoco un diálogo y en este momento teniendo las fichas de su lado aparentemente porque también allí hay severos problemas porque hay otra cosa Pedro que yo creo que el gobierno en este interín de cosas no le ha dado la oportunidad de revisarse internamente y preguntarse que no pasó ellos saben lo que pasó ellos saben lo que pasó es que acaba de dar el clavo no estaban preparados para lo del 28 por su cabeza no pasaba yo creo que yo tengo la impresión que ellos le creían a Chemel al de Interlaces son tan ingenuos pero no estaban preparados para ese golpe tú que eres especialista en boxeo sabes que los tipos recibieron un knockout en el primer round mordieron mordieron la lona y que sacarse sacarse un golpe así cuesta se han visto casos pero ellos tienen un golpe que no se lo han podido sacar todavía ese golpe fue muy fuerte y que todavía no se ha levantado una voz o no sabemos interna que diga mire señor pero vamos a revisarnos nosotros aquí también porque ellos saben lo que pasó ahí la procesión va por dentro entonces por eso digo que estamos en unos acontecimientos en pleno desarrollo aquí todavía hay juego por delante y ojalá los que jueguen sean los políticos de lado y lado los que pusan la cabeza los que por eso la propuesta de un frente grande de entendimiento nacional con todos los factores que el gobierno encuentre allí en ese frente interlocutores válidos también y por supuesto no es para aislar a María Corina es para reconocerle su liderazgo pero que ella entienda que el compromiso es demasiado grande para dejárselo a ella sola si así habría habría que esos factores buscar la manera de cooperar y ayudar pero ya estamos en la parte final como usted le está a Aragua chico es un mar de la felicidad también ¿cómo? es un mar de la felicidad bueno tú sabes que siempre hay nichos burbuja y uno trata de buscarla para oxigenarse pero en línea general el estado está muy mal como usted el país una economía deprimida lo que tú sabes lo que sabe todo el mundo pues está mal está mal pero sin embargo la gente trabajando la gente buscando de la vuelta todo cada quien la vida continúa y tiene que echarle pichón a la vida la zona industrial de Aragua se ha visto deteriorada yo la otra vez Pedro estuve por eso que llamaban el soco en la victoria me quedé impresionado bueno hasta el hotel hasta el hotel está en ruina sí 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 claro aquí mismo en San Vicente en Maracá y todas las zonas industriales destruidas totalmente aquí lo único que se mueve es el círculo militar ah sí está bonito ahí se mueve todo un supermercado que coño que estás en Miami y políticamente Pedro dónde estás alineado estás militando o te mantienes libre pensador estudio la política la leo yo en los grupos de WhatsApp pero no estoy militando hasta ahora por supuesto estoy con el cambio odio las dictaduras odio que alguien se quede bueno en el poder y diga esto es mío me lo cogí me lo agarré yo soy el único que puedo a mí me gusta el cambio la alternabilidad la democracia bien bueno Pedro muchísimas gracias hermano por que nos ha dedicado en la mañana de hoy estamos en contacto habrán otras oportunidades para conversar amigo ustedes lo oyeron Pedro Mosqueda pone otras opiniones importantes a ver si Venezuela logra salir de esta crisis recuerden esta noche a las 8 en reposición y mañana de nuevo ustedes y nosotros tendremos otro frente a frente gracias Pedro a ti también Jairo un abrazo este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess más cerca de todo más cerca de ti de la mañana de nuevo y de la mañana de nuevo